El gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, aseguró que uno de los grandes ingredientes del progreso en México es el orden y el respeto a las instituciones y los derechos de los demás. Lo anterior al inaugurar el primer Congreso Nacional de Derecho de la Red de Universidades Anahuac, México y los Derechos Humanos. Preservar nuestras áreas verdes, ver por los demás, construir no solamente viviendas sino construir comunidades para poder vivir en paz y en tranquilidad. Ese es el objetivo que tenemos en la administración, precisamente para refrendar el compromiso que tenemos en la administración estatal de siempre abonar con los jóvenes estudiantes de nuestro estado y siempre conminarnos a que sigamos trabajando unidos, siempre en la senda de esta unidad que a Querétaro le ha dado muy buenos resultados. En este sentido, el gobernador señaló que es muy importante que todos nos reunamos en este evento y hablar sobre el respeto íntegro de los derechos humanos. Tenemos sin duda alguna un estado que hoy se caracteriza por ser uno de los estados más seguros del país y aquí hay que darle su crédito, evidentemente al esfuerzo que hacen las instancias de gobierno, sin duda alguna, que hacen los presidentes municipales, que hacen las corporaciones policiacas. Héctor Ayala, Cuadratín, Querétaro. Gracias por ver el video.